así nos quedaron nuestras tostadas miren aquí tengo dos contenedores ya los separé por la mitad y en esta mitad voy a poner el otito y voy a poner cilantro picado y en el otro contenedor voy a poner el perejil que piqué así bien picadito el perejil ya se me está trabando la lengua el perejil le da un sabor tan rico y voy a hacer dos clases miren aquí ya estoy mezclando el que lleva el otito y cilantro después de las verduras pues y el pollo y aquí también voy a mezclar el otro que lleva perejil miren qué rico huele el perejil el perejil les da un sabor delicioso miren nos así ya quedaron nuestras verduras con pollo y miren también hice una salsita roja bien picosa también si ustedes quieren lo pueden comer con ketchup o salsa dulce o como ustedes lo conozcan o salsa verde y pero nosotros vamos a comer así esta vez miren así voy a ponerle mayonesa a las tostadas miren así queda pero delicioso me encanta con la salsa roja que hice y miren así ya puse mayonesa las dos tostadas voy a probar los dos voy a comer de los dos voy a también voy a comer con el otito y cilantro y el otro con perejil miren este con perejil quedó pero buenísimo esta tostada deliciosa que quedó y ahora también voy a probar uno de este que tiene el otito y cilantro miren estas tostadas y que son una delicia miren así quedaron nuestras tostadas de ricas miren y se ven bien buenas miren y aquí está nuestra salsa picosita bueno yo le voy a poner bastante salsa porque a mí me gusta que pique bastante miren quedó pero una cosa del y deliciosa miren y ahora sí pues almorzar a comer estas ricas tostadas a ver cómo nos quedaron de deliciosas miren bien picositas que quedaron súper deliciosas y bien fácil de prepararlos y quedan pero buenísima estas tostadas miren lo pueden comer también como ustedes quieran miren también lo pueden acompañar con ketchup o salsa dulce o mayonesa encima como